La Embajada de los Estados Unidos realizó el segundo taller de Robot Diplomacy para alumnos de primer, segundo y tercer año de la Liceo Impulso. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de armar y programar robots guiados por la ingeniera Teresa Dixon, funcionaria de la misión diplomática y egresada del MIT. Veinte chicos participaron del taller con gran entusiasmo realizado completamente en idioma inglés. En esta oportunidad, Octavio Pérez Kemper y Federico Nocetti, estudiantes de Ingeniería y ex becarios de la Embajada, participaron junto a la consejera Adjunto de Asuntos Públicos, Tiffany Miller, del desarrollo de este taller. Por el Liceo Impulso participaron la profesora de Informática Cecilia Vilaró, el profesor de Ciencias Erwin Ratti, el coordinador de inglés Ezequiel Alemán y el director del Liceo Impulso, licenciado Fabricio Patriti. Este taller forma parte del programa Embassy Speakers Program, que tiene como finalidad el intercambio de información y aprendizaje del idioma inglés a través del encuentro con especialistas norteamericanos en distintos campos del conocimiento y la cultura. ¡Gracias!